Hola amiguitos y amiguitas, yo soy Guardadito, cuenta cuentos de la sección educativa de la prensa gráfica y este es su programa Prensita Pregunta. Y hoy estamos bien contentos porque hoy vamos a celebrar un campeonato inédito. Vamos a estar con las campeonas de la selección sub-19, quienes nos han traído un triunfo histórico para acá, para el mero El Salvador. Así que con el ritmo del pájaro picón, picón, vamos a comenzar esta entrevista chivísima. No se muevan porque comenzamos. Amiguitos y amiguitas y ahora sí, estamos con las meras, con las máximas, con las cabales, estamos con las meras campeonas centroamericanas y hoy vamos a hablar de lo que ha significado para ellas y también para nosotros, los salvadoreños, este gran triunfo. Créanme, este triunfo uno lo siente como que uno hubiera ganado. O sea, yo la vi en el bus celebrando, yo la vi con la copa y yo decía, ahí soy yo, ahí soy yo. Bueno, entonces, si para todos los salvadoreños y las salvadoreñas este triunfo ha sido tan grande, para ustedes, ¿cómo se siente? ¿Qué ha significado este campeonato? No, pues primero un honor de representar a nuestro país, también a los salvadoreños, y pues muy felices, pero ya eso es pasado y estamos enfocados en las nuevas competencias. Pero es que miren, perdón, antes que usted responda esto, es que miren, ustedes dicen fácil, ya se terminó, vamos a ir a lo otro, que está bueno, porque yo me imagino que es la mentalidad del profe, o sea, no se claven, no celebren mucho, vamos a lo siguiente. Yo creo que eso está bien, pero es que miren, ustedes no fueron, no solamente es que es un campeonato histórico, es que invictas, es que no perdieron, o sea, eso es bien importante, perdónenme, yo que hasta una chibola pierdo, o sea, entonces, ¿de verdad ustedes son conscientes de este logro? Entiendo, digamos, que lo sano sea seguir compitiendo, preparándose para algo más, pero ¿son conscientes de que esto es algo histórico e importantísimo para el país? Sí, estamos muy conscientes, o sea, sabemos que es el primer título que tenemos en futbolanza en El Salvador, y sabemos la grandeza que trajimos a El Salvador, pero como ya lo dijimos todas, ya estamos enfocados en el torneo de CONCACAF. Hay un montón de factores que hacen este triunfo, ¿verdad? O sea, el profe, el cuerpo técnico, me imagino yo, la preparación física, la disciplina, pero ¿qué papel juega, digamos, su familia en este triunfo, en este desarrollo deportivo humano de ustedes? Pues creo que la familia es el primer apoyo que tenemos en la casa, que también nos cuiden en cómo comemos, en cómo descansamos, cuando no estamos en federación son ellos los que nos reciben, nos llenan de amor, y de todo lo que necesitamos para volver y enfrentar otra vez otro proceso, igual lo disfrutamos, pero más que tenemos la familia que siempre nos vienen a ver a los entrenos, van a nuestros partidos, varias de nuestras familias fueron a ver la final, y sentimos ese apoyo en la final, y creo que es una de las partes más importantes que tenemos como respaldo en el día a día. Profe, mire, ¿para usted qué significa, profe? ¿Hay alguna diferencia, digamos, bastante, que usted nos pueda mencionar las diferencias de entrenar varones o niñas, profe? O sea, ¿cuál es la emoción, cuál es el sentimiento? ¿Qué pasa con las niñas o con los niños, profe? ¿Cuál es la diferencia? Todo. Todo, realmente, entrenar niñas es... El tema de valentía pasa por otro lado, o sea, realmente pensamos que los varones son más valientes y tengo que darme cuenta que son más valientes las niñas, increíblemente. Vaya, mire, este torneo tocó ganarlo en Honduras, o sea, con la gente catracha, ahí nos tocó ser campeonas, ¿qué le vamos a hacer? Pero miren, yo imagino, digamos, si un torneo FIFA de esta magnitud, de esta importancia, se juega aquí en El Salvador, ¿ustedes qué esperarían de la afición cuscatleca? La verdad que se ha visto últimamente más apoyo en las selecciones femeninas, en los partidos que hemos tenido aquí en el Cuscatlán o aquí mismo en la federación, se ha notado más gente, más gente apoyándonos constantemente. Entonces, lo ha ido muy bien. Que si algún día hay un campeonato aquí, pues nos invitamos a ser parte de esta gran familia, a que nos apoyen un día más, un día más, un día más, que nosotros vamos a hacer lo posible por tener al Salvador en alto siempre. Y muchas gracias, en serio, por todo el apoyo que nos dan. Ya dijimos que entonces ya vienen los nuevos retos, ¿verdad? ¿Cómo se prepara el grupo de cara al nuevo reto? O sea, efectivamente puede haber un acomodamiento, puede ser que las niñas digan, ya ganamos y ¿qué pasa? Entonces, ¿cómo se preparan entonces para que eso no suceda? Para saber que hay más escalones y más escalones. No, ellas están bien conscientes de que hay que celebrar mucho, porque es el primer título fútbol 11 en El Salvador, es muy importante, pero que si queremos mantenernos ahí arriba, no podemos tener en nuestro léxico la palabra ego. O sea, la palabra ego no existe, solo existe la palabra trabajo, solo existe la palabra sacrificio y solo existe la palabra alegría, porque hay que aprender a disfrutar, pero con responsabilidad. ¿Qué le dirían ustedes a las niñas que ahorita dicen, que chivísimo, yo también voy a ser campeona un día, cuando les mira a ustedes jugar? ¿Qué le dirían a esas niñas a ustedes? Que si le apasiona el fútbol y siente el fútbol como nosotras, que siga luchando por sus sueños, porque si te esforzas en algo yo siento que lo vas a cumplir sí o sí, y el esfuerzo siempre trae frutos. La verdad que yo igual opino lo mismo que dijo Nicole, nosotros también un día éramos esas niñas pequeñas soñando con ganar un título, y entonces para decirles que sí se puede lograr. Muy bien, ¿y ustedes? Pues, como dijo mi compañera, pues, que se pueden seguir los sueños, se pueden alcanzar, pero es un proceso y un camino lleno de sacrificios y esfuerzos, de tener la voluntad de hacer las cosas para tener esos resultados, y que puede ser difícil, pero la satisfacción de tener un título es muy grande y vale totalmente. Pues yo les podría decir que, no sé si conocen la palabra integrales, pero tienen que ser integrales porque le tienen que cumplir a los papás en los estudios también. Entonces, el ser integral creo que hace de esto algo un poquito más difícil, pero que traten de perseguir sus sueños porque todo lo que en realidad se propongan lo pueden cumplir. Hemos terminado esta emocionante entrevista. Mire, de verdad, discúlpeme, ¿verdad? Yo sé que ya el profe está cansado, dice que es enojado y le dicen, no, 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 dejen de celebrar, pero yo voy a seguir celebrando porque yo estoy bien contento y orgulloso de este grupo que nos ha representado y que además yo les quiero decir, a mí se me salieron las lágrimas. O sea, yo vi un video y yo dije... Así que, en nombre de todos los niños, las niñas también, quiero agradecerles por representarnos de esta forma que ha sido emocionante e importantísimo. Así que ya no vamos, pero recuerden que este video lo pueden encontrar en el canal de YouTube de La Prensa Gráfica y en las redes sociales de Prensita en Facebook e Instagram. Nos vemos en otro Prensita Pregunta. ¡Halú! ¡Halú!